¿Qué tal mierda, me haces a buf? ¡Saga, march! ¡Ribyata, ya se nos vamos a hacer los primeros de los dos experimentos! ¡Saga, march! Vale, pues Mafia Rosa. Realmente va a haber dos pruebas, Vita. Te lo están llevando ya. ¿Qué vamos a hacer, tío? Seguramente vamos a correr. Calón no podvas. ¿Está en la vez? Calón no podvas, está en la vez. ¡Saga, march! ¡Torcha! ¡Bua, buua, buua! Esto es una locura. ¡Está en la locura! ¡Ravnia, atstávit, ravnia, mierda! ¡Raz, tu, товарищas! ¡ mycket, trabajar! ¡Vivaبد, que vaya! Y aq, hoy en día tenemos some ten reprimSh�, Vipergyận, viendoERT knllowead BL-FF. ¡Suscrits gebejen, LLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRL DONN시다 ¡Y saw this video! No me lo puedo llegar a creer No, Feruso, de verdad, si todavía no estáis suscritos Por todo lo que está pasando, suscribiros a cada uno, chavales Pum, 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 para llegar a estos objetivos Ya sabéis, explotar una gara, robar un tanque Disparar otro en el RPG, ir a por el ruso y pedirle Sería a nadie Que nos quitemos esto Que nos quitemos esto Que nos quitemos esto Que nos quitemos esto Que mucha locura, tío Después los guantes Cuarenta mil likes, si o si en plan Las locuras que están pasando, sirve absolutamente todo el mundo en Instagram Pero tenéis justamente por aquí, por la pantalla O la línea de instrucción Lo tenemos creo o sea esto es una locura yo me lo voy a quitar porque si no realmente no puedo hablar tengo que vestirme ostias que cosa man vale lo tengo ничего, neno normal, no se puede hlajstik, вот этот, завязывo en la chanada вот сюда, usilok se сделan es que creo que me ha tomado la manía y que si, me ha de que se vayas te lo que ha de que se vayas, me ha de que se vayas no se vayas, no se vayas сначала hlajstik y no se vayas vale chavales, me estoy quedando afonico todos los chicos ya se estan vestiendo osea es increible todo esto yo aun personalmente no me lo creo que nos hagan vestirnos de estos para pasar mas pruebas militares yo creo que es simplemente para ver nuestro fisico, nos ponemos esto ahora mismo, fijaros tío esta todo super usado, super malo tío que asco, encima yo estoy super resfriado pero bueno, la vida es dura, el ejercito es duro por lo cual, que me jodan mafia rusa, bienvenidos a esta puta locura, absolutamente todo el mundo esta vestido ya y creo que tenemos que ir a las malditas las pruebas militares me estoy muriendo en ese casco de mierda si yo tambien, pero bueno, es lo que hay madre mía, la madre hermosa tío que casi, casi, casi ni se me escuchan, esto es una puta locura tío la mafia rusa, literalmente quitarse esto ahora mismo es imposible osea me lo voy a quitar simplemente para comentar esto porque como que vamos, seguramente me eché la bronca pero voy a decir que tengo yo que se asma, o tengo yo que se problemas de respiración porque este si no o 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 yo te lo juro que personalmente no es nada malo pero yo pienso que te vas a caer de ahí ¿tienes miedo? yo no voy por ahí yo me subo hasta azul o sea voy a obligarlo o sea no estaba tocando nada es que está loco ese puto pavo tío o sea miradlo me desmayo ahí arriba me desmayo por ahí lo grande que es que parece una spechnas tío es que parece una spechnas tío de FBI si de FBI vale mafiarosa yo quiero ser el maldito primero aquí ¿Como hay que hacer una pregunta? mi me quiero vamos vamos bueno yo personalmente creo que esto va a ser una auténtica locura ahorita lo voy a hacer por ti voy a subir a lo más alto así que mafiarosa por favor absolutamente todo el mundo suscribiéndose porque ya os digo yo que es que nadie os va a traer un contenido así de similar en una cosa de estas de escalada tan grande o sea es que yo en España no he visto cosas tan grandes vale me están poniendo esto el caso por favor mafiaros a suscribiros absolutamente todo el mundo al canal pum para llegar a estos objetivos ya sabéis que todo va a ser maldita mente real lo de la armada, el tanque, el RPG, lo del oso y lo de nadie así que llegamos a los dos millones de cientos mil así que suscribiros pam 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 me están poniendo esto y yo estoy preparadísimo para empezar pues ahora mismo va a subir el chinito y yo no tengo nada contra el chino lo que pasa es que la primera vez que vine la verdad es que se portó mal y casi tuve una pelea contra él así que tu tienes que ganarlo, tienes que ganar al chino porque yo no se pero ahorita yo literalmente estoy subiendo a la pared mas dificil creo que de todas literal ostias mis manos eso si se ve mas complicado ostias mis manos tu ostias mis manos pero si quieres que yo suba tienes que subirlo hasta arriba señor hasta alla si tu tranquilo que yo porque si no yo no voy para nada yo no les trago chino como va el chino dime como va el chino chino capuchino el chino esta ya hacia arriba mas alto que tu puto chino si andale pongale mas rapido el chino ya subio que esta por ahi el chino ha subido hasta arriba en serio? vale pues yo me voy a parar aqui en segundo voy a descansar wow wow tu me falta absolutamente nada para subir asi que evita voy a ello eh tranquilidad 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 espero que el no logra subir porque si el sube me toca subir por ahi yo no quiero yo no quiero chicos lo tenemos estuyan ahora mismo el opulo alto va a tener que me toca subir chino dale eso a vita para que vita suba de una maldita a ver justamente ahi arriba toma vita el casco oficial con la gopro tu vas a tener que subir a lo alto de esa uuuh para que la gente no diga despues uuuh eh vita 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 estas fuerte tu eh tiene tatuajes y todo mira tiene un tatuaje super pero que super grande mola bastante dale like a este video cuarenta mil likes en todo el maldito video ya sabes que tenemos que completar estos objetivos que son cien por cien reales asi que vita mucha suerte y tienes que subir 3 2 1 carrera el chino contra vita vamos 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 dale vita dale vita dale vita dale vita tu puedes vamos vita tu puedes tu puedes contra el chino vamos vamos madre mia es una maquina tienes miedo que vita tengo miedo tienes miedo pues lo estas ganando corre corre vita que te ha alcanzado vita 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 no 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 vamos vamos vita corre 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 que buena que tocante nooo ha tocado el maldito chino lo hiciste contra el chino contra el chino eso no es justo vita vita acabas de perder contra el maldito chino el maldito chino la gente no me van a respetar por perder contra el maldito chino eh contra el maldito chino eh la verdad es que vita lo has hecho super pero que super bien pero la verdad es que en chino esta mirando ostias 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 ostia ooo 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 ¿Para quién está hablando de una maldición? ¿Qué maldición? De hecho, nosotros llevamos tiempo atrapados aquí. Bro, qué mal rollo. ¡Adiós! ¡Ha salido! Bienvenidos al primer gran conclave. ¿Cómo puedes dudar de mí? No me puedo fiar de nadie. Me estoy volviendo loco. Estoy solo en esto. Ya sé cómo se las va a salir en rabia. Me siento traicionada. ¿Y si fuera yo? No me lo puedo creer. Otra vez en rabia. Salir de aquí sea como sea. Yo no soy. No quiero morir. Esto puede ser un antes y un después. No, 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 no. ¿Cómo me gusta estar de vuelta en rabia? Esperamos que la estancia sea inolvidable. Mafia rusa, os dejaré absolutamente todo lo de rabia abajo en la primera línea de descripción. Es una serie de televisión que hemos grabado con un montonazo de influencers. Y la mafia rusa, o sea, yo voy a estar ahí. Por lo cual, ir a la primera línea de descripción. Hay los tres malditos primeros capítulos gratis. ¿Y seré yo la bestia? No seré yo la bestia. Vais a descubrirlo todo en la primera línea de descripción. Es una maldita locura. Adiós, mafia rusa. Muchas gracias. Adiós.